La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dios Misericordioso, Señor de la Vida Nuestra Señora de la Esperanza Madre, Consuelo, Protección y Guía A vosotros dirigimos nuestra plegaria Palabras que puedan también manifestar lo que nuestros corazones se han visto obligados a confinar tanto vivido, tanto aguantado, tanto anhelado, tanto amado durante estos dos años mezcla de momentos durísimos de añoranzas de semanas santas pasadas de incertidumbres por las futuras de encierros involuntarios y pérdidas irreparables de sufrimientos y soledades de experiencias desgarradoras y situaciones irrespirables de solidaridad y acompañamiento ejemplares de servicio y hermandad inolvidables de unidad entre todos y aunque no encontremos las palabras es hoy nuestra presencia la que basta e irradia Oremos Señor Padre Santo que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos sus beneficios atiende generoso a nuestras súplicas ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe y contédenos que viviendo aquí en la tierra unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Y aprovechamos y aparezca el desplazamiento Falta, lo que falta nos hace Que hayamos entregada a la familia y una persona para nosotros muy entrañable recuerdo se lo voy a entregar a su familia, por favor y a Eduardo Aplausos Aplausos Como si fuese la primera y la última Por todos ellos ¡Viva la humanidad de la barriguilla! ¡Viva! ¡Viva! Aplausos 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 ¡Al hombro! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, muy queridos niños y jóvenes, con esta celebración comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor en la que vamos a celebrar de forma intensa el misterio pascual de Jesucristo. Para ello nos hemos venido preparando con firmeza desde la oración y la austeridad presidencial a lo largo de la cuaresma para poder compenetrarnos ahora con los sentimientos de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Vamos pues a comenzar hoy pidiendo esta entrada de Jesús en Jerusalén con una actitud participativa y activa. No nos quedemos en el control exterior. Unámonos al sufrimiento de Cristo en la cruz para poder compartir con Él la resurrección y la vida nueva. Santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con canto. Concédenos entrar por Él en la Jerusalén del Cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén marchando a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!